¡No desolvimos porque llegaron de la manchila! ¡Adentro! ¡Ahora sí! ¡Cabro, a pegarle a Romero! Esta es la confección de nuestro macabro plan ¡A pegarle a Romero! 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 ¡A la YSER ahora! ¡A la YSER! ¡A manchó! ¡A manchó! ¡Se la tiré, se la tiré! ¡A la YSER! ¡A la YSER!